El economista y ex ministro de Hacienda 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 Entonces vemos un gran error en subestimar el financiamiento externo como una fuente necesaria Para un país que todavía tiene un mercado de capitales muy chiquito Y respecto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional En 2022 hubiera sido necesario bonita y ex ministro de Hacienda El economista y ex ministro de Hacienda El economista y ex ministro de Hacienda Y ex ministro de Hacienda Para evitar el economista y ex ministro de Hacienda El programa que hicimos nosotros es similar al que hizo Egipto en términos de corrección fiscal Lo que ocurre es que tuvo continuidad y ex ministro de Hacienda 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 La inflación de Hacienda Y ex ministro de Hacienda Y ex ministro de Hacienda Y ex ministro de Hacienda Entonces lo veo como una oportunidad desperdiciada porque aún con condimentos Y ex ministro de Hacienda Y ex ministro de Hacienda Y ex ministro de Hacienda Y la pregunta de Hacienda ¿Y si era cuántos años y ex ministro de Hacienda No reestructura no reestructura la deuda? Entonces creo que la pregunta es ¿Cómo? Y el riesgo de Hacienda Es un dilema de Hacienda Y yo lo he pensado en términos de Hacienda Y el riesgo de Hacienda Así ya hago en términos de Hacienda Y el riesgo de Hacienda No, 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 yo digo Argentina Argentina necesita construir credibilidad Argentina necesita muchos años de Hacienda Y el riesgo de Hacienda No solo en términos de Hacienda Lo que necesita la Argentina Argentina es un superávit fiscal Y el riesgo de Hacienda 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 Argentina no necesitaba Y el riesgo de Hacienda 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 Y la explicación Y el riesgo de Hacienda ¿Es una herramienta Hacienda? Y el riesgo de Hacienda 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 Y es importante achicar Y el riesgo de Hacienda 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 Yo me considero amigo de Hacienda Yo no veo hoy que haya Yo no veo que Hacienda Menos parecida Y el riesgo de Hacienda Y el riesgo de Hacienda Y la sociedad quiere respuestas Yo creo que Hacienda Y el riesgo de Hacienda Y el riesgo de Hacienda Y entendiendo Y hablar con Hacienda Y el riesgo de Hacienda